Tiempo ahora en visión de juego para hablar de baloncesto, más concretamente del Bueno Arena, Salvacete Vázquez. Ya están inmersos, están a muy pocos días de comenzar la pretemporada. Lo van a hacer el día 1 de septiembre y ya con la mente puesta en esa Liga Le Plata que arrancará para el conjunto que va a seguir dirigido por David Varela. El próximo 7 de octubre en un auténtico partidazo, un derbi contra Almanza. Para hablar de todo ello tenemos aquí en el plato de visión de juego a Rafael Ortega que es secretario del Bueno Arena, Salvacete Vázquez. ¿Qué tal Rafael? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Luis. ¿Qué tal va todo? ¿El verano ha ido más bien? Sí, 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 bien. Muy provechoso la verdad es que sí. Bueno, como yo comentaba, inmersos en esa casi ya pretemporada que van a comenzar los chicos de Salvacete Vázquez. Un verano que está siendo largo y provechoso para vosotros. ¿Con buenos y grandes fichajes los que habéis realizado para esta próxima campaña? Bueno, pues sí, eso esperamos, que sean buenos y grandes, se da por supuesto, valga la broma, pero vamos, sí, esperamos que buenos. La verdad es que empezamos a hacer, a confeccionar la plantilla con mucha antelación y eso es un mérito de nuestro cuerpo técnico que el iniciar la campaña de fichajes con tanta premura, pues nos sirvió para tener acceso a un mercado que de otra forma quizás no hubiéramos podido acceder. Unos fichajes de nivel, fichajes de altura, jugadores que el año pasado competían en esa liga Leporo. Me imagino que desde la directiva de Albacete Vázquez, a priori, se está contento. Sí, 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 estamos muy contentos con la confección de la plantilla. Es una plantilla que no es muy larga, vamos a 11 jugadores, pero creemos que es suficiente y además bajo la perspectiva que siempre tiene David de dar minutos y confianza a los jugadores porque cree que es algo fundamental que los jugadores tengan tiempo de explotar en la cancha todo su potencial. Es verdad que tiene un peligro, que es el caso de las lesiones, pero si la idea de equipo sale bien, pues es una forma de que el equipo se conjunte y potenciar las posibilidades de cada uno de los jugadores. La semana pasada anunciabais el fichaje de Bamba Foll y además indicabais en el comunicado de prensa que con Bamba Foll se cerraba la plantilla. Sí, así es, es el undécimo jugador y a priori, salvo que hubiera cualquier circunstancia que se salga de lo corriente, es el último jugador y con él se cierra la plantilla. El día 9 de septiembre, Rafa, vais a tener el mítico trofeo de feria en el pabellón polideportivo del parque, además que vais a recibir a Movistar Estudiantes, partidazo, para arrancar la pretemporada que va a servir para que los amantes del baloncesto vuelvan al pabellón del parque. Pues sí, la verdad es que sí, Estudiantes es una piedra de toque creo que muy buena para el trofeo de feria y también para nosotros. Evidentemente es un torneo amistoso, pero no deja de ser un partido muy bonito e interesante y además contra un campeón del ACB y un equipo con mucho tirón a nivel de toda España. No sé si los socios van a poder acceder con su carnet, si va a haber rafa a venta de entradas, cuéntanos un poquito. Pues mira, los socios a priori van a tener un 50% de descuento en la entrada porque es un partido que se sale del abono y el resto serán entradas a unos precios muy asequibles porque la intención es que es feria, son fiestas, es un torneo que también patrocina el ayuntamiento y queremos que el pabellón esté lleno y que la gente disfrute con la presentación del equipo. Después de ese partido habrá otro amistoso, además que ya viene siendo habitual contra el equipo de la Universidad de Estados Unidos que volverán a visitar el pabellón del parque para enfrentarse a Albacete. Más que creo que va a ser el 12. Sí, es el 12, el 12 a las 8 de la tarde y ahí habrá precios muy populares. Además es un partido que es en beneficio para la asociación contra el cáncer de Albacete y la intención es también encontrar un día divertido de baloncesto y que el pabellón se llene porque además es para una buena causa. La verdad es que tanto la temporada pasada como ahora veo también el arranque, el inicio de esta pretemporada, realicéis desde Albacete Básquet diversas acciones solidarias con diversos estamentos de la ciudad, algo que también, Rafa, como club creo que os engrandece. Pues gracias por la apreciación, pero sí, desde la Junta Directiva tenemos una, y no es algo nuevo, viene siendo ya habitual por parte del club, pero que ahora incluso lo estamos potenciando más porque creemos que es importante que el tejido social de Albacete vea en el Albacete Básquet un canal de proyección de sus necesidades y que la gente a través de nosotros tenga conocimiento, por ejemplo, de toda la labor que en este caso hace la Asociación de Albacete contra el cáncer o como puede ser Asprona o como pueden ser otras entidades que tienen un fin social y ayudan a las personas que tienen ciertos problemas o ciertas enfermedades en Albacete y creo que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena en darle visibilidad a todos esos colectivos, pues ahí vamos a estar nosotros también. ¿Cómo está yendo, Rafa, la campaña de socios? La verdad es que la última vez que podíamos hablar contigo en nuestro informativo nos comentabas que iba a un gran ritmo, este año ya recordemos que no hay abonados, que todos son socios, más o menos, ¿cuál es la cifra actualmente? Pues estamos ya rondando los 400 socios y es un 80% de lo que teníamos el año pasado y estoy convencido de que aquí a que empiece la temporada vamos a redondearlo y vamos a quedarnos prácticamente con un número de socios muy aproximado a lo que teníamos el año pasado, sin tener en cuenta que todos los patrocinadores principales también tienen una serie de carnés, pero es algo que va fuera de esa contabilidad de los socios, entonces creo que contentos. Contento, la gente responde, la afición del baloncesto en Albacete es una afición fiel y creo que a pesar del descenso es consciente de los esfuerzos que ha hecho el equipo y que la plantilla es una plantilla cuando menos ilusionante. Se va a seguir jugando evidentemente en el pañón polideportivo del parque, no sé si va a seguir siendo los partidos como suele ser habitual sábados a las 7 y media, Rafa. Así es, correcto. ¿Y qué le dices a esa gente que está viéndonos ahora mismo a través de la televisión, que está indecisa, que no sabe si sacarse ese carnet de socio, pégale, Rafa, ese empujoncito? Pues claro que sí, quiero aprovechar la oportunidad que me brindáis para dirigirme a toda la afición de Albacete y que aquellos que tengáis interés no dudéis de que el carnet de socios es una buena forma de apoyar al baloncesto en Albacete y desde luego también para ver baloncesto de primer nivel y a un precio asequible, porque verdaderamente el carnet de socios supone un ahorro considerable respecto de lo que puede ser la entrada individual. Se llegó a principios del mes de julio a valorar el poder competir en la Liga Leporo, pero la verdad, Rafa, dicen que cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo no salen bien y a veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante y creo que es un poco lo que os pasó. Sí, así es, no has podido definirlo mejor. Realmente cuando surgió la oportunidad, sin olvidar que había un equipo que tenía unos derechos deportivos que estaban por encima de nosotros, que de hecho lo hicieron efectivo, pero claro, evidentemente esa posibilidad existía, estaba muy cerca y nos planteamos la opción porque nuestra obligación como junta directiva era cuando menos valorarlo. Tocamos las puertas que creíamos que podíamos tocar para encontrar esos apoyos y verdaderamente la premura de tiempo, el cambio de gobierno del ayuntamiento y otra serie de factores nos hicieron ver que realmente era dar un paso en falso. Era dar un paso, haber apostado por eso era dar un paso en vacío, sobre todo teniendo en cuenta además cuando la plantilla la tenemos prácticamente ya confeccionada. Entonces creo que muchas veces es preferible ser prudente, manejarte con unos tiempos y con el dinero que realmente puede manejar y confeccionar la plantilla lo más competitiva posible acorde a nuestras posibilidades, que es lo que creo que hemos hecho este año. Esa plantilla competitiva de la que hablas, estábamos comentando anteriormente, los fichajes que habéis realizado para este buen arenas alacete de básquet, pero realmente Rafa, ¿cuál es el objetivo en esta temporada en la Liga Le Plata para vuestro club? Pues el objetivo es llegar lo más alto posible, evidentemente queremos estar arriba, el equipo sin duda alguna es un equipo muy competitivo, hecho con una mezcla de veteranía y juventud, pero de gente ya contrastada con muy buenos números, líderes en equipos del eforo, y eso no quiere decir que tengamos el ascenso ahí, como mucha gente se piensa, porque esto es deporte y verdaderamente tampoco tenemos el presupuesto más alto, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto más alto, pero sí que es cierto que tenemos una plantilla competitiva, que creemos en ella, que no renunciamos a nada, pero que hay que ser conscientes de que hay que ir paso a paso, que todo ese equipo es un equipo nuevo, lo único que renueva del año pasado es nuestro jugador americano, que es un jugador de referencia, Chandler, y a partir de él pues estamos construyendo un equipo y que ese equipo se tiene que empastar, como la banda de música, tiene que acabar sonando bien, y el hecho de que tengamos buenas individualidades nos obliga a que ese conjunto luego juegue de forma coordinada y al nivel que creemos que puede rendir. No renunciamos a nada, nuestras perspectivas están en lo más alto posible, pero con los pies en el suelo. En cuanto a lo extradeportivo, Rafa, yo creo ya con las aguas calmadas, de toda la vorágine, de lo que ocurrió al principio de la temporada pasada en la Liga Leporo, algo que creo que es importante, que esté todo ya relax, calmado, y que nos centremos en cuanto a lo deportivo, se refiere a si, Rafa. Efectivamente, así es. Bueno, pues es una gran noticia también para el mundo del baloncesto y también para el albacetebásquet. Otra gran noticia es que esta casa, Visión 6, va a seguir retransmitiendo todos y cada uno de los partidos del Bueno Arenas albacetebásquet, tanto dentro de casa, en el palión del parque, como lejos, los partidos que disputéis fuera del recinto deportivo manchego, y además también vamos a estar el día 9 de septiembre retransmitiendo en directo ese trofeo de la feria. Todos los partidos, como digo, de albacetebásquet, aquí en directo, en Visión 6. Una gran noticia, Rafa. Efectivamente, pues yo creo que sí, porque es una forma también de abrir el club a toda la afición. El pabellón da de sí lo que da de sí. Luego también hay mucha gente de la provincia que tendría difícil poder acceder al partido y tener la posibilidad de ver los partidos por Visión 6, pues es una opción también de visibilidad a nuestros patrocinadores y desde luego del equipo. Y a fin de cuentas estamos aquí para hacer más grande el deporte y el baloncesto en particular. Y creo que mejor forma, mejor plataforma que vosotros para darle visibilidad al deporte, pues en Albacete no hay desde luego. Pues ahí estaremos, claro que sí, para narrar todos y cada uno de esos partidos del conjunto verde, de ese conjunto que, como bien decíamos anteriormente, va a seguir dirigido por David Varela, por Rubén Córcoles y por todo el cuerpo técnico que estaba la temporada pasada. Algo que es un pilar fundamental, el no tocar lo que funciona. Efectivamente, pues creo que es fundamental el haber renovado. Además, hemos hecho una apuesta por todo el cuerpo técnico porque creo que la afición y la junta directiva confían en ellos y al igual que es un baluarte, empresas como Bueno Arenas que posibilitan y apuestan por el deporte en Albacete como patrocinador principal que también ha firmado con nosotros para dos años. ¿Alguna cosa más, Rafa, que se quede en el tintero, que nos quieras comentar? Pues que tenemos un equipo muy ilusionante que animo, ya que me ofreces esta posibilidad, animo a todos los aficionados a que se saquen el carnet de socios o en su defecto que vengan a animarnos y que creo que no lo vamos a defraudar. Que el año pasado lo pasamos muy bien pero perdimos muchos partidos y creo que este año lo vamos a pasar bien y vamos a ganar muchos partidos. Pues dicho que da, Rafa Ortega, secretario de Bueno Arenas Alvacete de Básquet, un auténtico placer, te tendremos más lunes por aquí para seguir hablando de la actualidad del conjunto verde. Pues nada, muchas gracias en nombre de Bueno Arenas Alvacete de Básquet por ofrecernos esta posibilidad de esta plataforma. Gracias, Rafa. Gracias.